¿Qué está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania? Le cuento que el gigante ruso de hidrocarburos Gazprom suspendió a partir de hoy las entregas al proveedor energético estatal de Holanda Gas Terra por negarse a pagar en rublos. La empresa holandesa cree que con ello presentan un riesgo de violación de las sanciones elaboradas por la Unión Europea, pero también riesgos financieros operacionales. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que no va a dar Ucrania sistemas de lanzamiento de cohetes de largo alcance. Cheque los detalles. Estados Unidos se abstendrá de suministrar a Ucrania sistemas de lanzamiento de misiles de largo alcance. No vamos a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan llegar a Rusia. Medios de comunicación estadounidenses habían informado que Washington preparaba el envío de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de largo alcance a Kiev después de que el Congreso aprobara ayuda adicional a Ucrania de 40 mil millones de dólares. Sin embargo, el Pentágono no confirmó el envío de los MLRS M270, armamento muy móvil con un alcance de hasta 300 kilómetros. El gobierno de Ucrania ha pedido en reiteradas ocasiones este tipo de armas, así como el sistema M142, con un alcance de entre 70 y 150 kilómetros. Actualmente Kiev recibe baterías de obuses M777 que tienen un alcance efectivo de no más de 40 kilómetros. Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró ayer que aún se estaba considerando enviar sistemas MLRS, pero sin capacidad de ataque de largo alcance, lo que permitiría su uso fuera del campo de batalla. Ucrania ha insistido en sus pedidos de armas a Occidente, mientras sus fuerzas encuentran dificultades en la región este del Donbass, donde la ofensiva rusa se ha intensificado en ciudades clave. Imagen. Y mire, le cuento que un periodista francés murió ayer en Ucrania tras un bombardeo ruso mientras cubría una operación de desalojo de civiles cerca de Severodonetsk. Autoridades francesas dieron a conocer el hecho y pidieron una investigación transparente. El joven de 32 años era camarógrafo y se encontraba en su segunda misión en Ucrania. Según reporteros sin fronteras, unos ocho periodistas han muerto en ese país desde el inicio de la invasión. Es difícil decir que hoy fue un objetivo como periodista, ya que evidentemente estaba dentro de un vehículo, pero ese mismo vehículo estaba marcado de forma muy identificable, vehículo humanitario. Y las convenciones de Ginebra establecen que no se debe disparar a los civiles, sean quienes sean. Los periodistas son civiles, esto es un crimen de guerra.